Un tuit con información falsa del que ahora es dueño de la red social. Elon Musk ha declarado en un juicio motivado por un mensaje engañoso en Twitter en 2018 en el que aseguraba que su empresa Tesla tenía financiación privada asegurada. Las acciones se dispararon y luego cayeron al comprobarse que el fabricante de automóviles no iba a salir de bolsa. Algunos accionistas le demandaron y ahora Musk se defiende alegando que solo porque yo tuiteé algo no quiere decir que la gente se lo crea.